El que se va a hacer es el negro que hemos visto antes, el más viejo. ¿De cuál te vengo? Ese que está muy viejo. ¿Para que te da mi culo? ¿No? El segundo sí. En la noche, los dichos 골�amos un día diferencias de los dos que no tenemos. ¡Suscríbete! 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 Este que viene de cara ¿Ves? Va a tirar al de cara ¿Qué? No, va a tirar al otro, al de cara al de la derecha Son unos parecidos de tamaño ¡Venga! ¡Carga! 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 ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Es el primero que viene ¡Buah! Ya lo hemos perdido Ese que va dando bandazos por ahí Lo hemos perdido, a tomar por culo